Muchas gracias por estar aquí hoy por la tarde. Voy a utilizar mis cinco minutos de gloria, sobre todo para dar las gracias. Para dar las gracias a las personas que están en la Junta Directiva en este momento, a David, a María José, a Ovidio, que son los que me sufren más el día a día, porque todo esto que hacemos cada año es fruto del esfuerzo común, desinteresado y las ganas, muchas ganas de hacer estas cosas. Quería agradecer también a Juanjo, que lleva ya más que casi tanto tiempo como la academia. Lo que nos planteamos inicialmente hace un año, y ahora estamos a mitad del camino de un bienio, creo que hemos conseguido algunas de esas cosas. Creo que hemos conseguido mantener el espíritu, que no es poco. Creo que hemos conseguido ubicar la academia médico-quirúrgica en un ámbito más allá de una sala de reuniones y sesiones. Hemos utilizado las redes sociales, que creo que es un elemento muy importante para difundir las cosas que hacemos. Hemos empezado, y yo creo que con el tiempo esto va a ser muy importante. Y, como ahora comentará David, hemos hecho 11 sesiones de temas muy variados, con asistencia yo creo que bastante razonable. Toca, a partir de ahora, intentar mantener la esencia de lo que somos, un foro de debate médico, con visión de sociedad, y dirigirlo hacia lo que es nuestra profesión médica. Y yo me gustaría recordar que esta profesión, y hoy ha sido un buen ejemplo hace un par de horas en el Colegio de Médicos, es una profesión femenina. Aunque aquí todos que estamos aquí encima somos hombres, esto es una profesión femenina, tenemos que irlo dirigiendo a este ámbito. No sé si tenemos que irnos quitando del medio nosotros, o alguien nos tiene que quitar del medio, aún más cosas deberían ser. Y esa es una perspectiva, y la otra perspectiva es que, sobre todo, debemos pensar que la misma parte de los médicos son médicos que trabajan en atención primaria, muy en contacto con la sociedad. Creo que esas dos perspectivas son las que tiene que llevar la academia, y tiene que pensarla como el futuro, para poder seguir estando activa. Bueno, creo que no he llegado a los cinco minutos de gloria, y acabo aquí. Muchas gracias, Joaquín. A continuación tiene la palabra David Simón Lorda, secretario de la Academia Médico-Quirúrgica. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia del presidente del Colegio de Médicos, otras autoridades en las salas, y el gerente de la EOX y de Orense. Bueno, el objetivo de la Academia Médico-Quirúrgica, en sus objetivos fundacionales, son los de agrupar facultativos interesados en el desarrollo y conocimiento de las ciencias médicas y disciplinas anejas, en sus aspectos asistenciales, docente y de investigación. Asimismo, también, todo lo que sea promover el desarrollo y conocimiento de las ciencias médicas. Y también promover el acercamiento social, con la organización de charlas abiertas a la población y eventos culturales. Como ya viene siendo una tradición, la Academia Médico-Quirúrgica, desde su fundación ya hace más de medio siglo, viene continuando de forma ininterrumpida organizando una serie de cursos científicos, que se organizan anualmente, y nuevamente, en este programa académico del curso 2017-2018, se han vuelto a organizar una serie de sesiones científicas, 10 sesiones científicas, que han abordado temas de revisión y actualización en diagnóstico y terapéutica, en diferentes especialidades, salud pública, otorrino, psiquiatría, cirugía, anestesia, medicina de familia. También se han abordado temas relacionados con la formación de los médicos residentes, que hoy hay algunos de ellos aquí, de los residentes que empiezan, se incorporan, están en la sala. Y, como actividades abiertas a la ciudadanía, se realizó también una conferencia de carácter divulgativo acerca de la importancia del ejercicio físico en la salud. Es decir, que este curso, como viene siendo también tradición, ha obtenido el reconocimiento de interés sanitario y tiene concedida la acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Galicia y de SEAFORMEC, con 2,1 créditos. La sesión inaugural se celebró el 26 de octubre de 2017, con la conferencia de nuevos perfiles profesionales para la sanidad aurensana del futuro, que fue impartida por el doctor Dionisio López Bellido. Y, a continuación, una serie de sesiones científicas ordinarias ya. La siguiente fue el 27 de noviembre de 2017, con la conferencia de Medicina Digital, ¿Dónde, cómo y cuándo?, a cargo del doctor Víctor Quesada Varela. El 14 de diciembre de 2017, la conferencia Evaluación Negativa del Residente, a cargo del doctor Francesc Feliu Villaró. El 18 de enero de 2018, la conferencia relacionada con el tema Radón Residencial y Cáncer, a cargo del profesor Alberto Urruano Raviña. La siguiente conferencia se celebró el 1 de febrero de 2018, sobre presentación de la Unidad de Intervención y Prevención de Conduntas Suicidas, a cargo de las doctoras Marina González y de la psicóloga Teresa Reijas y de la enfermera Amparo González. El 22 de febrero se celebró la conferencia Lumbargen, Unidad del Dolor, Síndrome de Cirugía Fallida de Espalda, que fue impartida por los doctores Aurora de Iglesia López y Enrique Freire Vila. El 22 de marzo, la conferencia Virus Papiloma Humano y Neoplasia Anal, Dudas y Certezas del Screening, impartida por el doctor Héctor Guadalajara Labajo. El 12 de abril se celebró la conferencia Aberta al Público, que se celebró también en esta sala, titulada El Mejor Medicamento, el Ejercicio Físico, que fue impartida por el fisioterapeuta José Manuel Vázquez Casiano. El 3 de mayo, la conferencia Nos Acercamos al Paciente con Disfagia, impartida por la doctora Ana Quintana Sanjuás. Y hoy va a tener lugar la conferencia de la sesión de clausura, que a continuación, cuando termine esta mesa introductoria, nos va a impartir el profesor Juan Jesús Gestal Otero, que estamos muy contentos de contar con su presencia hoy aquí en este acto de la academia, acerca de, que lo están anunciando aquí detrás, Aprendiendo Epidemiología y la Literatura. Bueno, quiero, en nombre de toda la academia, agradecer a todos los que han venido asistiendo a las diferentes sesiones de la Academia del Agro del Año por toda la participación que ha habido, y bueno, y desde luego especialmente a todos los ponentes y moderadores de las sesiones que han colaborado desinteresadamente en que estas pudieran celebrarse. Y para terminar, y en nombre de toda la directiva, pues anunciamos la próxima convocatoria de la Beca de Ayuda en la Investigación, que tiene carácter bien anual, que será la undécima edición de esta convocatoria de ayuda en la investigación. De esta forma, la Academia Médico-Quirúrgica Dorense, igual que se ha hecho ya en todas las ediciones anteriores, pues trata así de dar cumplimiento a los fines que inspiraron su fundación y reflejaron sus estatutos. Fundamentalmente, uno de los aspectos es el de incentivar en la provincia la actividad investigadora en los ámbitos de Ciencias de la Salud. La cuantía de la beca es de 2.000 euros y podrán votar a la beca por licenciados en Medicina y Cirugía, que en el momento de la solicitud estén desarrollando su actividad profesional en la provincia de Dorense. Y bueno, abriremos en breve el plazo de periodo para poder presentar dichas solicitudes, que van a ser de mediados de junio a mediados de julio, y que anunciaremos oportunamente en la página web de la Academia y en las redes sociales. Y sin más, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, David. A continuación tiene la palabra don Jesús Luis Jiménez Martínez, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Orense. Buenas tardes y muchas gracias. Enhorabuena a Joaquín, enhorabuena a María José, David, la Junta Directiva de la Academia Médico-Quirúrgica, por este curso de este año. Un curso que ha combinado magníficamente lo que ha sido siempre la Academia Médico-Quirúrgica, que es un foro para las innovaciones, las novedades, y de la práctica médica, pero que también ha entrado en unos aspectos que nos parece, al Colegio Médico, yo creo que a todos nos parecen fundamentales, que es debatir sobre lo que estamos haciendo en la práctica profesional. Creo que necesitamos la Academia, necesitamos estos foros, porque la profesión, la forma de hacer medicina, de ser médico, de hacer sanidad, está cambiando, está cambiando mucho en sus modelos y también, como has dicho muy bien, Joaquín, en las personas que trabajan en ella, y no está cambiando desde nuestro punto de vista para bien en todos sus aspectos, por supuesto que se ha mejorado, pero hay muchas sombras en este momento sobre la forma de hacer medicina, y debemos hablar sobre ello, y sobre todo debemos hablar escuchando el perfil y la opinión, e incorporando a ese debate a los jóvenes y a las mujeres, porque de alguna forma son, no solamente el futuro, sino creo que ya el presente de la profesión, y por tanto, tenemos que escucharles y que nos escuchen a los que ya peinamos canas, y creo que la Academia y estos foros son absolutamente fundamentales también para eso. Y por supuesto, para fomentar a través de la beca la innovación, la investigación y la producción científica, yo creo que son tres aspectos en los que Orense y la medicina lorensana tienen el campo abierto, tienen muchas posibilidades, el gerente Julio lo decía esta mañana, a los residentes nuevos, creo que tenemos una oportunidad, tenemos un reto, pero también tenemos un serio problema, porque tenemos históricamente un déficit en cuanto a la capacidad, a veces no tanto de innovar, sino de contar lo que innovamos, de investigar y de producir científicamente. Por eso creo que es más necesaria que nunca esta Academia Médico-quirúrgica, que cumple ya cerca de sus 60 años, que parece ya es una de las más veteranas de todo el entorno del Estado. Y por mi parte nada más que dar la bienvenida a Juan Gestal el año pasado, en un acto parecido y también en el Día del Médico, te decíamos que ibas a seguir viniendo a Orense por mucho que te jubilaras, o por mucho que te medio jubilaras, como has dicho ahora. Pero bueno, no solamente has venido, sino que has venido con el tipo muchísimo mejor, has aprovechado tu jubilación para darte buenos paseos y bueno, aprenderemos de ti también cuando nos toque. Muchas gracias Joaquín y gracias a todos. Muchas gracias, Chechu. Bueno, pues yo para finalizar y para dar paso cuanto antes a la conferencia del doctor Gestal, simplemente por un lado disculpar a la presencia del Consejo de Sanidad, que iba a acudir hoy a presidir esta mesa, pero por motivos de agente finalmente no pudo venir. Les traslada a la Academia el reconocimiento al que yo me sumo por supuesto por la labor de estos últimos, desde el año 1960 que lleváis haciendo y especialmente este curso, que es el que hoy se clausura. Estos días hablando con Joaquín, me contaba un poco los contenidos que ahora ha repasado David y bueno, pues por supuesto, para nosotros desde la gerencia del área no podemos estar más que satisfechos y sumarnos a la enhorabuena por haber hecho un programa tan amplio, tan ambicioso, abierto a los pacientes, que sumando a lo que decía Chechu, tenemos que también abrirnos a los pacientes, que los pacientes son más participativos, que a ver su opinión es más importante, y foros como los que habéis hecho abiertos y que la gente pueda participar, pues son seguramente el camino. ¿Qué decir de los residentes que hoy nos acompañan aquí, como esta mañana y como hace un rato en el colegio, factores fundamentales en la sanidad del futuro y la sanidad del presente? Como decía esta mañana también, el residente nos ayuda a ser mejores profesionales y es una bendición, como decía también el otro día, el que estén aquí y nos motivan a seguir trabajando y el hecho de tener que enseñarles nos ayuda muchísimo a hacer mejor nuestro trabajo. Los ámbitos que habéis comentado, tú comentabas, Joaquín, el tema de la atención primaria, en esta causa es especialmente importante, ese trabajo integrado que se ha echado a andar hace unos años y que, bueno, aunque va dando sus resultados, todavía queda mucho que hacer y foros como este, donde médicos de primaria y de hospital, y no solo médicos, sino también otras categorías, pues debatan, participen en foros, difundan temas de actualidad, incluso si habrán otros temas, pues por supuesto son fundamentales. Desde la ELEAUXI, pues seguir animando a la academia que siga en esta línea, que la sigue continuando, por supuesto, ponemos a vuestra disposición para lo que necesitéis, ya contáis con los profesionales, obviamente, pero cual cosa queréis que pueda ser interesante, como la propia charla de Dionisio, mi antecesor a principio del curso, pues por supuesto nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Enhorabuena y a preparar el siguiente curso ya entonces. Y damos ya paso al doctor Gestal y a Pedro Trillo. Gracias. En primer lugar, las gracias a Joaquín Cubiella, compañero y, sobre todo, amigo, por la amabilidad que ha tenido de invitarme a presentar hoy al que considero también compañero y amigo, al profesor Juan José Gestal. De las muchas cosas que me llamaron gratamente la atención cuando yo no hace muchos años vine a Orense, casi era un poquito más mayor que los que están aquí hoy, pues me llamó la atención, que es el día de la academia, la Academia Médico-Quirúrgica, una Academia Médico-Quirúrgica en Orense. Digo, pues mira que bien. Pero luego me dijeron, no, no, es que aquí el decano de la Facultad de Medicina viene mucho. Digo, que los decanos de la Facultad de Santiago vienen mucho a Orense. Y dije, pues mira tú que bien. Y uno de ellos, de los decanos que siempre vinieron amablemente, fue el profesor Juan Gestal. Juan siempre estuvo dispuesto a darnos una opinión de lo que era la universidad, apoyarnos. Le tocó horas muy difíciles, le tocó bailar con la más fea en plena crisis, gestionar una universidad y una facultad es difícil. Cuando hay presupuesto todo es muy fácil, cuando hay presupuesto todo es más difícil. Y el profesor Gestal pudo luchar contra ello, contra los elementos, contra la ausencia de dinero. Y siempre sacó fuerzas de la flaqueza para mantener el espíritu universitario. Espíritu universitario que les invito a los residentes que van a empezar en los próximos días en que mantengan, en estos difíciles días donde vemos que se deshacen muchas cosas y muchos conceptos, hay que mantener una cosa que yo dije una vez en una charla, que es la pasión. Y la pasión se emplea en muchas cosas en actos como este. Por eso os digo que es agradecer a Joaquín y a toda la Junta Directiva de la Academia que me la hayan pedido presentar. Cuando yo presento a un ponente, pues me gusta siempre investigar sobre... Y le dije que me diera su currículum. El currículum abreviado me ha costado dos días leerlo. El definitivo, o sea, el completo, está todavía entrando en el ordenador, porque es impresionante. Es un hombre que demuestra la pasión por la medicina, porque su pasión por la epidemiología empieza en 1970 prácticamente cuando era un alumno de medicina y de ahí se disparó a un montón de cosas. Es un currículum muy interesante porque es una de las cosas que más me gusta de un médico, insisto en los jóvenes, el humanismo. Y es un médico humanista. Es un médico humanista porque no solamente ha desarrollado toda su actividad profesional y ha producido... Cogió una cátedra con un profesor y ahora es una cátedra con cuantos profesores? Muchos, muchos profesores. Profesores numerarios, no numerarios. Ha desarrollado convenios de colaboración con países de Sudamérica, convenios de colaboración con Portugal. Él hizo la carrera en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Posteriormente desarrolló su tesis doctoral en Navarra en un tema experimental sobre el hipotálamo y a partir de ahí ha hecho múltiples trabajos. Pertenece a distintas academias de Galicia y fuera de Galicia. Y bueno, su actividad docente, todos lo conocéis por daros unas cifras. 50 íntesis doctorales, 100 tesinas, 30 proyectos de investigación, 5 sesenios de investigación, 26 libros, 83 artículos en impotantes en revistas científicas nacionales, 200 ponencias y bueno, pues un montón de cosas más. 46 años de actividad docente, de ellos 37 con la máxima responsabilidad y ha sido el responsable de la formación de Medicina Preventiva y Salud Pública, de 38 promociones de médicos y más de 10.000, todos los médicos prácticamente de 62 años que han estudiado en Galicia y de 35.000. Es decir, os digo que esto, por resumir un poco, porque es muy complejo presentar a una persona de estas características, que me gustaría que vireis su currículum, porque ya os digo, es una persona que ha desarrollado su faceta de persona, su faceta de médico y su faceta de especialista en todos los campos. Así que dártela bienvenida otra vez más. Los epidemiólogos son los polis buenos que tenemos en la medicina, cuando estamos todos muertos de asco y acojonados, porque qué pasará, vienen ellos y nos solucionan el asunto. En este país ha habido grandes epidemiólogos que han sacado a este país de auténticos problemas, de problemas de salud pública. Creo que la salud pública que tenemos ahora es una salud pública de las mejores del mundo y yo creo que el profesor Gestal ahora nos va a dar una charla sobre lo que esto ya ha desarrollado en el mundo mundial sobre la literatura y la tecnología. Así que bienvenido, darte las gracias en nombre de los compañeros de Orense. Y bueno, pues tú ya es la tarde. Hoy no te ponemos tope de prisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. Es para mí un placer enorme el venir hoy aquí invitado a dar esta charla. Bueno, yo he elegido este tema. No sé si pensando en que pudiéramos pasar un rato agradable, revisando un poco pues la historia, la literatura, las epidemias y aprendiendo un poco de todo ello, pero sobre todo también procurando buscar el lado lúdico, el lado de diversión. La epidemiología es un instrumento fundamental para el ejercicio y la investigación en salud pública, pero hoy también es algo que está siendo utilizado ampliamente por muchas otras disciplinas. Históricamente, es a un tiempo reciente y antiguo. Es reciente porque el uso del término epidemiología aparece a nivel mundial por primera vez en España en 1588. En esta publicación, epidemiología o tratado de la peste del médico napolitano. Entonces, Nápoles pertenecía al reino de Aragón, quinto, Tiberio, Angelerio. En él describe una grave epidemia que sufrió Alguero en Cerdeña entre noviembre de 1582 y junio de 1583. Posteriormente, ya vamos a encontrarlo, pero ya con el sentido más de la epidemiología en este ya conocido libro de Joaquín Villalba, Epidemiología Española de 1802, que dice que recoge todas las epidemias y pestes que han acaecido en España, muy optimista, desde la venida de los cartagineses hasta el año 1802. En cuanto a Antigua, lo es y mucho, tanto como la salud pública que desde siempre se ha ocupado de las epidemias de su estudio y de la adopción de las medidas preventivas. Antes de que Hipócrates de Cor bajase del cielo a la tierra, las causas de las enfermedades para explicar los orígenes de las epidemias, se usaba la correlación coincidente o causalidad falsa, pos hoc ergo procter hoc. Después de esto, entonces, a consecuencia de ello, esto era una falacia. Esa coincidencia temporal no es la secuencia temporal que debemos demostrar para hablar de causalidad. Hipócrates ya nos habló de enfermedades endémicas y enfermedades epidémicas. Se usaba el término endemeion, epidemeion. Endemeion significa que residen, residentes, y epidemeion, visitar, que visitan. Por eso, al tener este significado la palabra epidemeion, pues, tardó mucho en utilizarse el término de epidemiología. Bien, el concepto de endemia sirve, el concepto de Hipócrates, el concepto de epidemia no, no es una enfermedad que visita, es la presentación de una enfermedad en un lugar y un tiempo determinado en un número de casos superior al de casos esperados. Un contemporáneo, el general atemiense Tucídides, nos legó uno de los mejores relatos antiguos sobre una epidemia, la plaga o peste que asoló Atenas el año 430 antes de Cristo, en su historia de la guerra del Peloponeso, en la que él participó, sufriendo también la enfermedad de las que nos dejó una interesantísima descripción en uno de los fragmentos más justamente celebrados de la prosa griega clásica. De repente, los que estaban buenos de buenas a primeras les venían unas fuertes fiebres de cabeza, rojez e inflamación en los ojos y por dentro la garganta y la lengua inmediatamente se inyectaban de sangre, la respiración el irregular y el aliento fétido. Después sobrevenían estornudos y ronquera y en no mucho tiempo el mal bajaba al pecho y luego producía una fuerte tos. Cuando se fijaba en el estómago lo revolvía y seguían los vómitos debiles acompañados de un gran malestar. A la mayor parte de los enfermos les vino también dolencias y vómitos que producía violentos espasmos que en unos cesaban inmediatamente y en otros mucho después. Por fuera, el cuerpo no era muy caliente al tacto ni tampoco estaba pálido sino rojizo, líbido y lleno de pequeñas úlceras pero por dentro escocía tanto que los enfermos no podían soportar el contacto con los vestidos y sábanas más ligeras ni estar de otro modo sino desnudos y con gran anhelo se hubieran sumergido en agua fría. La falta de reposo les daba una angustia continua. O bien la mayoría morían a los nuevos siete días consumidos por el fuego interno cuando aún tenían fuerzas o bien escapaban a este término el mal bajaba hacia el vientre y producía una laceración violenta acompañada de una diarrea rebelde a consecuencia de la cual la mayoría sucumbían de debilidad. Los que sobrevivían a sus más graves ataques quedaban con señales de ello en las extremidades porque atacan los órganos genitales las puntas de las manos y pies y muchos salieron del trance perdiendo estos miembros y algunos hasta los ojos a otros cuando se restablecían les sorprendía un olvido de todo y no se conocían a sí mismo ni a sus amigos. No sabemos a qué enfermedad más bien enfermedades serían varias enfermedades correspondió se baraja el tifus el denga y algunas cosas también podíamos pensar en un anzaparismo o una meningitis La primera evidencia cierta de afectación de Occidente por la peste se fija en la epidemia acontecida en el año 540 en Bizancio conocida como la peste de Justiniano descrita por Procopio de Cesarea historiador bizantino del siglo V en su historia secreta epidemia que debió propagarse por toda la Europa meridional Gregorio de Tours nos cuenta en su historia de los francos que hacia el año 590 estuvo devastando las poblaciones del sur de Galia pero va a ser en el siglo XIV cuando va a afectar a toda Europa produciendo una de las mayores pandemias de la historia de la humanidad comenzó probablemente en las estepas de Asia Central en 1338 realmente la peste es una enfermedad que pensamos que es originaria del centro de Asia y que en las épocas de los grandes fríos se adaptó de los roedores salvajes a las personas por el uso de pieles de armiño como ropa ímpima entonces la xenopsis la chiopis la pulga la pulga de la rata adaptada a picar al hombre le transmitió y entonces ya la yersinia se adaptó y la peste se adaptó a los seres humanos pues bueno esta pandemia parece que se inició en 1338 en el Asia Central y fue traída al oeste por los ejércitos mongoles llegando finalmente a Europa por la ruta de Crimea desde la ciudad colonia genovesa de Cafa que estaba sitiada por el ejército del Kanganibek el cual diezmado por una epidemia de peste antes de levantar el asedio catapultó los cadáveres al interior de la ciudad y luego ya los genoveses volviendo a su tierra la trajeron a Mesina y luego pues a Venecia a Génova y ya bueno un poco a través de de las embarcaciones del cabotaje del transporte por cabotaje porque no había carreteras en condiciones se fue extendiendo fundamentalmente por los puertos esta peste o muerte negra que alcanzó la CME entre 1348 y 1353 causó la muerte de 25 millones de personas un tercio de la población europea desde entonces desde dicha pandemia hasta la epidemia de Marsella de 1720 última que afectó a Europa ocurrieron 31 oleadas importantes y nueve menores Giovanni Boccaccio nos ofrece en el de Camerón desde 1351 una magnífica descripción de la epidemia de peste bubónica que había golpeado a Florencia tres años antes en 1348 en la que solamente sobrevivieron un quinto de sus habitantes la ciudad de Florencia fue pasto de una mortífera peste la cual bien por la fuerza de los cuerpos astrales o bien por nuestros inícuos actos en virtud de la justa cólera de Dios fue enviada a los mortales para corregirnos no valían contra ella previsión ni providencia alguna al empezar la enfermedad le nacían a las hembras y varones en las ingles y en los sobacos unas hinchazones que algunas veces alcanzaban el tamaño de una manzana o de un huevo la gente común daba a estos bultos el nombre de bubas y en poco tiempo estas mortíferas inflamaciones cubrían todas las partes del cuerpo luego los síntomas de la enfermedad se trocaban en manchas negras o lívidas en brazos muslos y demás partes del cuerpo bien grandes y diseminadas o apretadas y pequeñas casi todos los afectados al tercer día de la aparición de los citados signos o bien un poco después morían sin fiebre alguna ni otro accidente el principal medio del contagio de la peste como todos saben perfectamente eran y son las picaduras de las pulgas que en aquella época campaban a sus anchas en una sociedad con tan poca higiene como la medieval y determinadas profesiones como las relacionadas con el comercio de tejidos en lo que las pulgas pueden esconderse fácilmente estaban más expuestas que otras a padecer la peste pronto se dieron cuenta del peligro de las ropas y por ello una de las primeras medidas empleadas en Europa para evitar el contagio fue quemar la ropa de los infectados y prohibir la entrada de cargamentos de paños en las ciudades llegando incluso en algunas a no permitir la entrada de los viajeros hasta que se hubiesen desecho de las ropas que traían puestas cambiándolas por otras seguras prestadas por la propia ciudad cumpliendo con lo prefectuado en el régimen sanitatis salernitan tres adverbios libran de toda peste pronto sal lejos vete y tarde regresa siete mujeres y tres hombres se refugiaron en una villa de las afueras de la ciudad de Florencia y con el fin de entretenerse cada miembro del grupo contó una historia por cada una de las diez noches que pasaron en la villa lo que en griego da el título al libro Diez Días de K.E.M.R.I. El de Camerón se considera precursor del renacimiento por la concepción profana del hombre la ausencia de rasgos fantásticos o míticos y la burla de los ideales medievales que dotan a la obra de un carácter claramente antropocéntrico y humanista estableciendo su muy cuidada y elegante prosa un modelo a imitar por los futuros escritores renacentistas constituyendo el molde genérico de la futura novela cortesana a España la peste llegó en 1506 desde Italia donde había sido denominada mazulo y se atribuía al mal tiempo y la poca limpieza ocasionó la muerte entre otros de el rey Felipe I el Hermoso en Burgos el 9 de julio de 1506 fueron los reyes a abrir cortes a Valladolid y como a la sazón murieron de pestilencia en Valladolid el rey se salió a Tudela donde estuvo hasta que se acabaron estas cortes y de allí por el fin del mes de agosto se fueron a Burgos en este camino comenzó a aparecer en el cielo un cometa y el rey preguntó a su físico ¿qué demostraba aquel cometa? respondió este pestilencia o muerte de príncipes y riéndose el rey dijo guarde Dios a mi padre y a mí de lo demás haga lo que fuere servido cierto día el rey se subió a comer a la fortaleza de Burgos que tenía don Juan Manuel y después de haber comido jugó a la pelota y acabado el juego se sintió mal dispuesto y se bajó al palacio y esa noche tuvo una recia calentura la cual le fue siempre tanto creciendo que murió al seteno día que fuera viernes a 25 días del mes de septiembre en lo mejor de su juventud de edad de 29 años entre las descripciones de epidemias de peste en la literatura tenemos la de Daniel Defoe diario del año de la peste 1722 el primer libro que aborda este asunto con una sensibilidad moderna como bien dice Antoni Burgues en el prólogo a su edición inglesa la eficacia narrativa de Defoe es tan grande que suele leerse como una crónica periodística cuando en realidad es una novela en la que cuenta los horrores de la epidemia de Londres de 1665 en la voz de un supuesto superviviente el disparador del libro de Defoe en 1722 pues no fue otra cosa que el brote de peste bubónica en Marsella de 1720 que puso en alerta a media Europa su método literario está emparentado con el incipiente periodismo ya que solo escribe sobre aquello sobre lo que previamente se ha documentado hasta la saciedad pero por encima de todo hablando de la peste pues está la novela de Albert Camus la novela inmortal del novel del novel francés un clásico del existencialismo y una de las obras fundamentales de la literatura del siglo XX cuenta la historia de unos médicos que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán mientras esta es azotada por una epidemia de peste en Orán no hubo nunca peste hubo a mediados del 19 en el 40 y tantos una epidemia de cólera a lo mejor tomó alguna información de ahí nos deja desde la perspectiva epidemiológica una magnífica lección sobre la muerte del reservorio como anunciador de una epidemia al morir las ratas las pulgas pasan a picar a las personas por eso ante un brote de peste lo primero será desinsectar y luego ya ya des ya desratizaremos la mañana del 16 de abril el doctor Bernard Rie al salir de su habitación tropezó con una rata muerta en el rellano de la escalera aquella misma tarde Bernard Rie estaba en el pasillo del inmueble buscando sus llaves antes de subir a su piso cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño con el pelaje enmorjado que andaba torpemente el animal se detuvo pareció buscar el equilibrio echó a correr hacia el doctor se detuvo otra vez dio una vuelta sobre sí misma lanzando un pequeño grito y cayó al fin echando sangre por el hocico entreabierto al día siguiente 17 de abril a las 8 el portero detuvo al doctor cuando salía para decirle que algún bromista de mal género había puesto tres ratas muertas en medio del corredor debían haberlas cogido con trampas muy fuertes porque estaban llenas de sangre Rie intrigado se decidió a comenzar sus visitas por los barrios extremos donde habitaban sus clientes más pobres las basuras se recogían por allí tarde y el auto a lo largo de las calles rectas y polvorientes de aquel barrio rozaba las latas de detritos dejadas al borde de las aceras en una calle llegó a contar una docena de ratas tiradas sobre los restos de las legumbres y trapos sucios pronto se va a producir la primera víctima el portero de la casa del doctor Rie Rie encontró a su enfermo medio colgando de la cama con una mano en el vientre y otra en el suelo vomitando con gran desgarramiento una bilirrojiza en un cubo después de grandes esfuerzos ya sin aliento el portero volvió a echarse la temperatura llegaba a 39,5 grados los ganglios del cuello y de los miembros se habían hinchado dos manchas negruzcas se extendían en un costado se quejaba de un dolor intenso la novela conlleva una reflexión filosófica sobre el sentido de la existencia cuando se carece de Dios al inicio de la moderna al tiempo que finalizaba la guerra de Nápoles y regresaban Cristóbal Colón y los suyos de su primer viaje a América una enfermedad nueva hacía su aparición un interesante personaje Girolamo Frascastore natural de Verona mente renacentista superdotada y polifacética poeta y médico del concilio de Trento y del papa Paulo III va a darle nombre a través de su poema épico latino sífilis o el morbo francés publicado en 1530 dedicado al cardenal Pietro Pietro Bembo distinguido humanista veneciano conocido por su vida disipada y licenciosa amante de Lucrecia Borgia hija del papa Alejandro VI y con enorme poder sobre la curia romana quien le hizo correcciones al poema posiblemente por estar contagiado del mal el poema se convirtió en el más conocido de su tiempo acerca de la enfermedad que causaba estragos en la sociedad en uno de sus fragmentos refiere que las manifestaciones clínicas de la infección sucedían si la luna cambiaba cuatro cursos dándonos a entender el periodo de incubación de la enfermedad en torno a un mes agregándole el sufijo is a la raíz y filus fracastoro creó el nuevo nombre de la enfermedad y lo incluyó en su libro de contagionibus sobre las enfermedades contagiosas publicado en Venecia en 1546 en él se habla por primera vez del contagio de las enfermedades describiendo tres formas por contacto directo a distancia y por fomes portadores de partículas invisibles a las que llamó seminaria que al reproducirse rápidamente propagarían la enfermedad por esto es conocido es considerado el fundador de la epidemiología fue un adelantado a su tiempo habrá que esperar todavía 350 años hasta el inicio de la era bacteriológica en 1873-74 para que la teoría contagionista venza definitivamente a la miasmática la sífilis al igual que la gonorrea es una enfermedad venérea de Venus diosa romana del amor que necesita del contacto íntimo sexual para su contagio y propagación pero este no es un concepto nuevo ya tenemos descripciones de la gonorrea en los tratados médicos escritos durante el reinado del emperador chino o anti hace unos 4.500 años en el antiguo Egito en el papiro Brux 1350 antes de Cristo y en la Biblia en el capítulo 15 del Levítico en donde se la relaciona con la práctica sexual hablad a los hijos de Israel y decidles cualquier hombre que padece flujos seminales es impuro a causa del flujo en esto consistirá la impureza causada por su flujo sea que su cuerpo deje de estilar el flujo o lo retenga es impuro todo el hecho en que duerma el que padece flujo será impuro los romanos la denominaban Morbus Incidents y cuando realizaban sus invasiones ya usaban unos preservativos hechos de tripa de carnero que un pastor anónimo llamó Camisa de Venus en los tratados de médicos árabes se indica que esta afección se contrae por coitus cum inmundis Giovanni Giovanni Davigo médico de la zona de Liguria en Italia en su libro de práctica copiosa y en arte quirúrgica decía que el mal francés o Morbus Gálicus tenía origen sin excepción in vulva en mulieribus et in virga en hominibus después del coito infectante Vigo se ganó la confianza y los favores del cardenal Juliano de la Rovere futuro papa Julio II papa de los más importantes papas de la iglesia papa guerrero y el papa de la capilla de la capilla Sistina que tenía tres hijos y había adquirido el mal francés y cuando papa prohibía a los fieles que le besaran los pies práctica muy común en la época ya que tenía una podagra tuberosa eulcerata a la que Vigo aplicaba diariamente con poco éxito un emplasto con mercurio la sífilis estigmatizaba a los enfermos por ser una enfermedad merecida debido a que se contraía a través del coito impuro por su carácter epidémico también se la denominó lues que en latín significa epidemia por eso decimos lues venereo epidemia venerea pero ha tenido múltiples denominaciones epidemia del placer mal de búas o bubas sarampión de las indias pudendagra en Italia se la conocía como mal napolitano en Inglaterra como mor burgal y con España mal caribeño mal francés y mal portugués en Portugal y en los Países Bajos mal español enfermedad polaca en Rusia enfermedad cristiana en Turquía morbo chino en Japón todos tendemos a culpar a los demás de los males que nos aquejan esta es una constante en la historia de la epidemiología fue una enfermedad infecciosa que hoy denominaríamos emergente cuya aparición se suele fechar tras el sitio y ocupación de Nápoles en 1495 las primeras descripciones se hicieron en 1496 y en ellas se destacó su novedad y llamativa clínica en cuanto a su origen la disputa todavía se mantiene hoy al lado de los que propunan un origen europeo encontramos aquellos que defienden que la enfermedad fue traída de América de la Española de Santo Domingo y Haití por los marineros e indígenas que vinieron con Colón tras su primer viaje en 1493 no me voy a parar para demostrar que no pero bueno no da el tiempo la modificación de los hábitos sexuales que produjo durante el Renacimiento favoreció su rápida difusión a partir del siglo XIV cambió la vida sexual del hombre europeo el cisma de occidente restó prestigio a la iglesia facilitando la relajación moral se producieron cambios e incremento de la prostitución la fiebre de aventuras y los movimientos de hombres consecuencia de las campañas militares facilitaron un comercio sexual rápido y las casas de baños que en la baja edad media habían tenido una finalidad higiénica van a convertirse en puntos de reunión de prostitutas a la búsqueda de clientes en las casas de baños encontró la sífilis un medio para difundirse a través de la promiscuidad sexual de sus visitantes que también describe Cristóbal de Castillejo poeta español en el poema estando en los baños posiblemente los de Baden-Baden vienen de todos estados tras estos locos placeres muchos mal aconsejados frailes clérigos casados hombres varios y mujeres andamos allí mezclados en el agua a todas horas después de una vez entrados los amos con los criados las mozas con las señoras su aparición va a seguir al poco tiempo del cierre de estos centros Felipe II en 1567 prohíbe que haya baños artificiales en la ciudad de Granada esta historia nos recuerda otra de los pasados años 80 en relación con las casas de baños y el SIDA entre homosexuales en Estados Unidos y la actual de las casas de baños y la hepatitis A de adobino el mal viene el remedio afirmaba Nicolás de Monardes el primer remedio para la sífilis fue el guayacán guayaco santo palo santo es un árbol de pequeño crecimiento que tiene en su corazón lignum vite madera de vida del cual se extrae el guayacán árbol que abundaba en la isla española Haití y en todas las islas de las indias occidentales en el sur del estado de Florida y en el norte de Sudamérica Fernández de Oviedo en su historia de las indias libro 10 capítulo 2 nos cuenta que el cocimiento del palo de guayacán de sabor amargo junto con la dieta existía la creencia medieval de que la sífilis estaba ligada a una mala alimentación eran los remedios que los indios utilizaban para el tratamiento de las buvas se han visto muy grandes curas que ha hecho este árbol en hombres que de mucho tiempo estaban tollidos e hecho pedazos de muy crudas llagas y con extremados dolores toman astillas delgadas de este palo e algunos le hacen picar menudo y en cantidad de dos asumbres de agua echan media libra de palo o algo más e cuece hasta que mengua las dos partes e quitándolo del juego e repósase e después bebe el paciente una escudilla de aquella agua por la mañana en ayunas veinte o treinta días y en aquel tiempo guarda mucha dieta e no come carne ni pescado sino pasas e cosas secas e poca cantidad Nicolás de Monardes en su historia medicinal relata el primer caso de sífilis curado por el guayacán e Cristóbal de Castillejo le dedica este poema si a yo marco catón causa de alabar la berza más la tendré yo por fuerza de celebrar con razón la virtud de un árbol que da salud no se tiene por perdida y a las veces vuelve en vida el mal de la juventud posteriormente vino la terapia mercurial más tóxica que beneficiosa que hizo famosa la frase de una noche con Venus y toda la vida con Mercurio esta terapia en la instauración influyó mucho Jacobo Berengario de Acarpi con el libro de Artimigendi con Instrumentis otro escritor François Rebelé médico médico humanista describe en Gargantú y Pantagruel las manifestaciones de la sífilis desde sus primeras etapas el chanco y las adenopatías hasta las gomas sifilíticos y la responsabilidad del contacto sexual en la transmisión proponiendo también como tratamiento el mercurio en forma de ungüentos y pastillas las cosas van a seguir así varios siglos hasta la introducción en 1909 por Paul Ehrlich y Sachiro Atta del salvarsan arsénico que salva y luego posteriormente del neo salvarsan más más soluble que junto a preparados de bismuto como complemento fueron los tratamientos de la sífilis hasta la llegada de la penicilina en la mañana del 14 de julio de 1518 una mujer frau traucea se paró en mitad de una calle de Estrasburgo y se puso a bailar era un baile compulsivo y frenético que duró entre 4 y 6 días la mujer parecía poseída por el movimiento y a juzgar por su rostro parece que sufría sin embargo era incapaz de parar de bailar poco a poco otros vecinos de la ciudad se fueron uniendo al baile al finalizar la semana eran más de 30 las personas que bailaban sin parar en las calles de Estrasburgo y en un mes más de 400 los afectados por aquella curiosa enfermedad en pocas semanas se habilitaron dos mercados se construyó un escenario se contrataron músicos que tocaron noche y día siempre con la esperanza de mantener con vida a los enfermos parece que para mantenerlos con vida tenían que seguir bailando pero estos iban poco a poco el esfuerzo los iba matando por agotamiento ataques cardíacos aneurismas accidentes cerebrovasculares en el pico de la epidemia morían hasta 15 personas al día la epidemia de baile duró todo un verano para a mediados de septiembre irse de modo tan rápido como había venido no era el primer brote de baile compulsivo el primero del que hay referencia tuvo lugar en Kolbig un pequeño pueblo de Sajonia en Alemania en la noche buena de 1021 en que unos feligreses se pusieron a bailar en el atrio de la iglesia el cura tuvo que parar las ceremonias salió allí para llamar la atención y lo rodearon bailando ocurrió otro en 1247 en Erfung Alemania en esta ocasión fue encima de un puente donde se pusieron a bailar y unas 200 personas el puente se vino el puente se vino abajo y murieron murieron ahogadas la gran mayoría de ellos y los afectados en vez de ponerse a salvo dentro del agua seguían moviendo los brazos y las piernas los pocos salieron vivos del río fueron trasladados fueron trasladados a la capilla de San Vito San Vito murió mártir no se sabe si con 7 dicen unos otros con 12 años la iconografía la representa con una caldera al hombro aludiendo a que murió en aceite hirviendo que el emperador diocleciano lo mató a él y a sus a sus a sus acompañantes por negarse a renegar de su fe muy posiblemente bueno Vito había curado a un hijo de diocleciano de unos horribles ataques epilépticos eso cuenta y muy posiblemente por esto se asocie a San Vito con el baile Corea de San Vito del griego antiguo Coreia que significa baile a día de hoy la epidemia de baile sigue siendo un misterio existiendo muchas teorías sobre sus causas reales miembros del grupo esotérico parece que no porque en ningún momento se los trató como herejes y además se les veía que sufrían malos espíritus perversos influencias astrales ergotismo una intoxicación por clavices purpúreas bueno poco probable pueden producir tiene propiedades alucinatorias pero tiene otras propiedades espasmódicas y obstruye la circulación el flujo de sangre y difícilmente podrían podrían bailar la explicación más plausible la da el historiador médico de la Universidad Estatal de Michigan John Waller autor del libro Tiempo de Bailar Tiempo de Morir publicado en 2008 en el que estudia este brote concluyendo que los bailarines entraron en un estado de trance de lo contrario no habrían podido bailar durante tanto tiempo lo que ocurre en personas en estado de trance que sufren una angustia psicológica extrema causada por la hambruna las enfermedades viruelas sífilis y las supersticiones miedos y creencias posibilidad de posesión espiritual que rodeaban a los más pobres de la sociedad de aquel entonces la epidemia fue por tanto el resultado tanto de la desesperación como del temor piadoso la creencia local de que aquellos que no lograron propiciar a San Vito serían maldecidos y obligados a un baile terrible y compulsivo lo que dio lugar a un estallido de histeria colectiva todas estas condiciones se dieron en Estrasburgo en 1518 la plaga de baile se extinguió porque las creencias sobrenaturales que la alimentaban desaparecieron gradualmente dando paso el ferviente sobrenaturalismo del mundo medieval al surgimiento de la ciencia y la racionalidad moderna pero con posterioridad han seguido presentándose otros brotes de histeria colectiva epidemia de risa histérica en una escuela de un pequeño pueblo de Tanganyika en 1962 tres niñas comenzaron a reír en poco tiempo ya había 95 chavales de la misma escuela que reían como locos duró 16 días y afectó a más de mil niños obligando a cerrar muchas escuelas epidemia de desmayos en Jordania en 1983 llevó al hospital a más de 900 personas sin motivo alguno se han informado brotes similares en escuelas de Tanzania Kuala Lumpur Ciudad de México Bangladesh Escuelas también de Europa y de Estados Unidos han visto brotes también de vómitos de picazón de mareos de convulsiones la histeria colectiva incluso en algunas escuelas de África Central por la tensión de los exámenes que suele ser un disparador bastante común pues se ha convertido a veces en endémica las mujeres y las niñas casi siempre están sobre representadas entre las víctimas de estos brotes sólo se necesita el tipo correcto de miedo sugestión y creencia falsa para desencadenar histeria epidémica o delitos masivos pero hay que tener una dosis de precaución si docenas de escolares comienzan a quejarse de desmayos náuseas y dolores de cabeza no siempre es hora de llamar a un psiquiatra cuando varios niños se enfermaron en una escuela primaria de Londres en 1990 aparecía un caso de histeria colectiva había incluso más niñas que niños en la lista de enfermos pero al examinar su almuerzo escolar resultó que estaban intoxicados con pesticidas usados en los pepinos y parece que las chicas fueron más comedoras de pepinos que los chicos la tuberculosis es una zoonosis tan antigua como la humanidad se cree que la adaptación del mycobacterium bovis al hombre se produjo hace miles de años durante la domesticación del ganado vacuno y se han encontrado lesiones tuberculosas en momias egipcias y peruanas del periodo precolombino las pésimas condiciones de vida en cuanto a alimentación vivienda y trabajo que para importantes sectores de la población conllevó la revolución industrial motivó su presentación epidémica en el siglo XIX motivando su genio epidémico y la palidez característica de los enfermos que se le denominase peste blanca el hecho de que afectase a personas jóvenes bohemias de aspecto delicado y sensible desde Hipócrates existía la idea arraigada de que la tuberculosis afectaba a personas de contextura fina y tierna con vocecita aguada piel delgada y clara cuello largo pecho angosto y homóplatos que sobresalen pues bien esta afectación de jóvenes bohemios de aspecto delicado y sensible llevó a asociar la enfermedad al mal de amores dándole un carácter romántico que trascendió a la literatura y al arte Severin Severin Foss más conocido por su seudónimo Camille Mocler poeta novelista biógrafo escritor de viajes y crítico de arte francés decía cuando la tuberculosis se manifiesta en naturalezas superiores les transmite un predominio preponderancia y idealismo y una hiperestesia de sensación pues trae siempre consigo la aristocratización de los sentimientos y el refinamiento de las sensibilidades Francisco Villaspesa Martín poeta dramaturgo y narrador español del modernismo expresa muy bien el sentimiento del artista al ser tocado por la enfermedad tosiste tanto aquel día que enrojeció tu pañuelo y saltando de alegría dijiste al dármelo ven y mira gracias al cielo estoy tísica también personajes como Gustavo Adolfo Becker Federico Chopin Paganini Lenec Napoleón II Simón Bolívar Anton Chekhov que era médico y literato que solía exclamar la medicina es mi esposa la literatura mi amante cuando me canso de una me voy a acostar con la otra Massimo Gorky precursor de la revolución rusa Santa Bernadette Alfonso XII y muchos más murieron de tuberculosis Alejandro Dumas inmortalizó en la dama de las camellas al arquetipo de enferma Margarita Gautier luego llevada a la ópera por Giuseppe Iverdi como Violetta Ballery en la traviata personaje inspirado en la cortesana Alfonsine Plessis utilizaba el nombre más eufónico de Marie Biplessis a la que Alejandro Dumas conoció en 1844 y que fue su amante hasta su muerte en 1847 a la edad de 23 años de mal de pecho o elipsis eufemismo que se utilizaba para evitar nombrar a la temible tuberculosis entonces incurable Marie Dupressy cuyos los admiradores decían que su principal atributo de belleza era el contraste de su piel pálida con su pelo oscuro se anunciaba receptiva a las proposiciones románticas con una camellia blanca y que bueno aconsejaba paciencia cuando ponía una camellia roja reposa en el cementerio de Montmartre en París donde se puede visitar su tumba otro célebre personaje literario afectado por la tuberculosis fue la pobre Mimi inmortalizada por Puccini en la bohème ópera inspirada en la novela por entregas escenas de la vida bohemia de Henry Mugger publicada en el periódico El Corsario a lo largo de cinco años Emilio Carrere Moreno poeta periodista y narrador español perteneciente a la corriente poética decadentista modernista describe del siguiente modo a Mimi es la pálida coqueta la que pasa tristemente por el libro de Mugger es la novia del poeta alma equívoca incoherente de mujer la dama de las camellias contiene las falsas creencias de la época sobre la tuberculosis su carácter hereditario y que podía ser causada por preocupaciones mentales o por pérdidas afectivas mal de amores que convertía a quienes la padecían en heroínas sentimentales en 1869 Jean-Antoine Villamén demostró que la tuberculosis es inoculable es decir contagiosa transmisible y en 1882 Roberto Koch descubrió y cultivó el vacilo Antonio Machado perdió en 1912 por tuberculosis a su esposa Leonor Izquierdo tenía ella 18 años y hacía 3 que se habían casado en París que la acompañaba en un viaje de estudio y le diagnosticaron la enfermedad y le recomendaron lo común entonces aire puro de montaña motivo por el cual volvieron a Soria alquilaron una casa anexa a la ermita de Nuestra Señora de Mirón Machado después escribió sanatorio del alto Guadarrama más allá de la roca cenicienta donde el chivo barbudo se encarama mansión de noche larga y fiebre lenta guardas mullida cama bajo seguro techo donde repose el huésped dolorido del labio de sangue y el angosto pecho amplio balcón al campo florecido por entonces el primer método activo de tratamiento de la tuberculosis el neumotor es artificial ya había sido introducido por Carlo Forlanini en 1892 y en 1895 Conrad Rengel descubrió los rayos X avance para el diagnóstico y en 1887 Sir Robert William Phillip creara en Edimburgo el primer dispensario antituberculoso Voy terminando El cólera enfermedad de transmisión fecal oral a principios del siglo XIX va a abandonar la India en donde era endémico produciendo seis pandemias afectando a Europa a partir de la segunda dejando a su paso una estela de muerte desolación y miseria en España la primera invasión se inició en Vigo y afectó a la costa atlántica gallega en 1833 1834 la población la población de España oscilaba entre 12 millones en 1833 y 17 millones en 1885 y ocasionó una importante mortandad 600.000 personas en el siglo XIX en España murieron de cólera la máxima mortalidad se produjo en 1885 conocido como el año de cólera en el que en dos meses fallecieron 120.000 personas en una población de 16 millones para tratar de ponerle coto estudiaron elaboraron estudios e informes como el de Sáenz Wichagwik se celebraron conferencias sanitarias internacionales las primeras empezaron la primera en París en el 19 y en el 20 el objetivo principal era elaborar una convención sanitaria internacional para la lucha en común contra las enfermedades epidémicas lo que no va a lograrse hasta la séptima conferencia celebrada en Venecia en 1892 ya estamos en la era bacteriológica ya la lucha enorme que dificultó el llegar a acuerdos entre los contagionistas y los miasmáticos la habían ganado ya los contagionistas en la undécima conferencia celebrada en París el 10 del 10 de octubre al 3 de diciembre de 1903 se acordó la creación de la Oficina Internacional de Higiene Pública el antecedente de la Organización Mundial de la Salud esto ocurre un año después de que en Washington se hubiese creado la Oficina Sanitaria Panamericana y esta Oficina Sanitaria Panamericana va a estar obligada va a ser forzada por la pandemia de fiebre amarilla que empezó en 1870 que afectó a Brasil empezó en Brasil afectó a Paraguay afectó a la Argentina y 8 años después también afectó a los Estados Unidos produciendo en Estados Unidos unas 20.000 muertes todavía hasta el 81 no tiene lugar la primera comunicación de Finlay en la Academia de Ciencias de La Habana sobre el mosquito y la transmisión de la enfermedad aunque luego hasta que funciona hasta que interviene la Comisión Americana con Walter Rett etcétera pues no en 1900 no se no se decide no se aclara definitivamente se reconoce definitivamente que es el Aedes a Egipte el vector inspiradas en los principios de la primera conferencia también se aprobaron en la mayoría de los países las primeras leyes que organizaron con criterios modernos la sanidad en España el 28 de noviembre de 1855 en plena epidemia de cólera las cortes constituyentes aprobaron la ley orgánica de sanidad por todo esto se considera el cólera el maestro más eficaz de la sanidad en el mundo pero hablando de epidemiología en la literatura y del cólera no podemos dejar de citar a Gabriel García Márquez el amor en los tiempos del cólera un ficticio brote de cólera durante el crucero fluvial en el Nueva Fidelidad sirve a García Márquez para resolver el final de la historia una historia de amor de juventud entre Fermín Adaza y Florentino Ariza que florece cuando ya la vida se mustia y a la que no se quiere poner término sigamos derecho 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 otra vez hasta la dorada dijo Florentino Ariza lo dice en serio le preguntó el capitán desde que nací no he dicho una sola cosa que no sea en serio respondió Florentino Ariza y hasta cuando cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo toda la vida imposible no citarlo pero también podemos extraer de él enseñanzas epidemiológicas como las prácticas de sanidad exterior el buque se declaraba en cuarentena sinzaba la bandera amarilla y se navegaba en emergencia el capitán desde el puesto de mando contestó a gritos a la pregunta de la patrulla armada querían saber qué clase de peste traían a bordo cuántos pasajeros venían cuántos estaban enfermos qué posibilidad había de nuevos contagios el capitán contestó que sólo traían tres pasajeros y todos tenían el cólera pero se mantenían en reclusión estricta ni los que debían subir en la dorada ni los 27 hombres de la tripulación habían tenido ningún contacto con ellos pero el comandante de la patrulla no quedó satisfecho y ordenó que salieran de la bahía y esperaran en la ciénaga de las Mercedes hasta las dos de la tarde mientras se preparaban los trámites para que el barco quedara en cuarentena y eufemismos tan frecuentes en sanidad el capitán samaritano había tenido que hacerlo varias veces por los muchos casos de cólera que se presentaban en el río aunque luego las autoridades sanitarias obligaban a los médicos a expedir certificados de disentería común en nuestro caso diarreas estivales así teníamos que denominar los casos de cólera en los años 70 en España para no perjudicar al turismo lo que no era nada nuevo Tomás Mann en muerte en Venecia nos cuenta como la epidemia de cólera que azotaba la ciudad era silenciada por las autoridades temerosas de que los turistas huyesen el cólera veneciano era un rumor apenas una sospecha tozudamente desmentida por las autoridades y por los hosteleros de hecho Gustave Bon Aschenbach se enteró de la enfermedad que asolaba Venecia por la incidencia de un taquillero inglés que después de decir la voz en cuello la versión oficial sobre la inexistencia de cólera le confesó en voz baja el peligro que corría y le recomendó huir y por los periódicos en lengua alemana que circulaban por la ciudad obra que para algunos es algo así como el canto agónico de la Belle Epoque como si Mann en una extraña premonición hubiera adivinado en el instinto suicida de Aschenbach la inminente matanza inmóvil como François Fure definió certeramente a la primera guerra mundial suerte de suicidio colectivo de la civilización europea en realidad es la historia de una obsesión que transgrede los límites morales de una época y de una sociedad determinada Tacio el efebo polaco del que se enamora perdidamente Aschenbach y que lo conduce irremediablemente a la perdición es un ser concreto de carne y hueso y una figura que simboliza todo lo que el consagrado escritor en su empeño fanático de construir una obra trascendental ha perdido los deleites de la vida nosotros tuvimos en el verano de 1971 un caso importado en Santiago cuando la epidemia de cólera de la cuenca del río Jalón se trató de una señora argentina Ana Bazoni que llegó procedente de Zaragoza y Barcelona en una de cuyas ciudades se había contagiado en ambas había entonces casos de cólera aunque se ocultaban para proteger el turismo desarrollando aquí en Santiago la enfermedad un caso importado yo estaba entonces iniciando mi formación en salud pública fue mi primer contacto con el cólera que tantas enseñanzas y anécdotas nos dejó con motivo de este caso y de los 22 que atendí en la provincia de la Coruña en el verano de 1975 como médico de sanidad nacional en prácticas en esas fechas todavía se utilizaba la vacunación anticolérica por lo que organizamos una campaña de vacunación de la población con la vacuna de vibriones muertos de la Escuela Nacional de Sanidad que recomendábamos siempre negando la existencia del caso un buen día recibimos este telegrama de un jefe local de sanidad de una conocida villa de la provincia de la Coruña un compañero de sanidad que ustedes conocían bien pues pasado el tiempo sería jefe provincial de sanidad de Ourense y presidente de esta academia el doctor Luis Rodríguez Míguez que conocía al firmante del telegrama le telefoneó tres 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 fillos o que este respondeu non teño dos pero a sogra vive con nos voy terminando a principios del siglo XX hace ahora cien años una enfermedad mal llamada gripe española pues en realidad se originó en el campamento Fuston en Kansas y fue traída a Europa por las tropas americanas va a asolar el mundo Laura Spiney en el jinete pálido 1918 la epidemia que cambió el mundo publicado el año pasado a finales del año pasado un libro cuya lectura le recomiendo nos ofrece una visión histórica actualizada y muy interesante de esta pandemia la mayor de las sufridas por la humanidad junto con la peste negra que ocasionó según las últimas estimaciones de 50 a 100 millones de muertos la mayoría en Asia los primeros cálculos que se habían hecho de 20 millones eran unos cálculos que no contemplaba solo prácticamente contemplaban Europa y América no contemplaban Asia ni siquiera África tampoco afectando a los grupos sociales más desfavorecidos entre ellos se llevó también a Francisco y Jacinta Martos los pastorcillos de Fátima con una mortalidad no solo de niños y ancianos como vemos aquí en lo que era habitual en otras oleadas en otros brotes de gripe sino con esta forma en V doble con esta afectación de adultos de adultos de adultos jóvenes cuya explicación todavía no está clara se presentó en tres oleadas la primera en marzo o abril del 18 como una gripe común sin más ahí no vemos y luego ya en agosto ya vuelve a reaparecer pero ya complicándose con una neumonía bacteriana principal responsable de las muertes los pacientes los pacientes no tardaban en tener problemas para respirar en sus pómulos aparecían dos manchas de color caoba y al cabo de unas horas estas manchas cubrían toda la cara resultando difícil distinguir a los hombres de color de los blancos efecto que se denominó cianosis heliotrópica la tercera onda en la primavera de 2019 ya fue de menor gravedad su etiología se atribuía al vacilo de Pfeiffer al hemófilo sin fluence pero ya por aquel entonces en eso como no cumplía el primero no se cumplía el primero de los postulados de Koch no siempre se aislaba la gente en los enfermos se comenzó a sospechar que se tratase de un virus filtrab filtrable entonces no sabía lo que eran virus pero se denominaba que era que pasaban los filtros los filtros que retenían las bacterias los médicos echaron mano de todo lo que tenía en el maletín aspirina a dosis el doble de la máxima quinina sin duda responsable de las discromatopsias que referían algunos pacientes lo veían todo pálido preparados de arsénico derivados de aceite de alcanfor para la dificultad respiratoria sulfato de magnesio y recino como purgantes derivados del yodo para la desinfección interna sangrías e incluso consumo de alcohol en pequeñas dosis como estimulante y fumar cigarros pues se decía que la inhalación del humo mataba los gérmenes todo esto sin duda ayudó a aumentar la mortalidad pero no justifica las enormes cifras y ahora sí ya termino y quiero hacerlo con los consejos para una vida sana de don José de Letamendi catedrático primero de anatomía de Barcelona y luego de patología general en Madrid famoso ustedes seguro todos le conocen por sus frases y la frase que todos conocen de él es el médico que sólo sabe medicina ni medicina sabe ahí van los consejos vida honesta y arreglada tomar pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada la comida moderada ejercicio y distracción no tener mucha aprehensión salir al campo algún rato poco encierro mucho trato y continua ocupación muchas gracias por la atención gracias